Príncipe Harry. Declara la mujer, mayor, con la que perdió la virginidad. En sus memorias, el príncipe Harry afirma haber perdido la virginidad con una mujer mayor en la trastienda de un pop. Se dice que la mujer en cuestión es una tal Sasha Walpole. Una tal Sasha Walpole aparece en las portadas del Sony del Daily Mail contando la misma historia. Es la misteriosa mujer, mayor, con la que el príncipe Harry tuvo su primera experiencia sexual. El propio duque de Sussex escribió sobre la pérdida de su virginidad en sus memorias publicadas. Poco tiempo después, Sasha Walpole, una inglesa ahora mayor, afirma que tras una fiesta de cumpleaños en la que se emborracharon en el Pop Binetree, en el pueblo de Norton, Wiltshire. Ella tenía casi 20 y el príncipe Harry, estudiante en Eton College. Conoció al hermano menor del príncipe Guillermo mientras trabajaba en High Grove, la finca del rey Carlos en Gloucestershire. En las fotos publicadas, se ve a la pareja en el cercano Beaufort Polo Club. Para mí no era el príncipe Harry, era Harry, mi amigo, y se me fue un poco de las manos, cuenta al Daily Mail, años después. No fue premeditado y no sabía que era virgen. Parecía saber lo que hacía. Fue rápido, salvaje, emocionante. Los dos estábamos borrachos. No habría ocurrido si no lo hubiéramos hecho. Para respaldar su afirmación, Sasha Walpole sacó de sus archivos el peluche de Miss Piggy y la tarjeta de cumpleaños. Tras vestirse apresuradamente, los dos jóvenes amantes decidieron regresar al Pop por separado. En sus impresentables memorias, tituladas, El Sustituto, el príncipe Harry relata este, humillante episodio, diciendo que a esta, mujer mayor, le encantaban los caballos y le trataba como a un, joven semental, azotándole después de que, la montara rápidamente. Un momento de pura euforia. La ahora madre de dos hijos, que trabaja en obras de construcción en Inglaterra, dice que realmente no supo nada del príncipe Harry después de aquella noche. Una descripción asombrosa que hace sonreír a la mujer que dice ser la principal interesada. Confirmando de paso esta anécdota sin gloria, Sasha Walpole comenta, es su sentido del humor. Ya que ambos tomaron caminos separados después de aquel verano. Fue un momento de pura euforia. Nos distanciamos. No me importaba. Sin remordimientos. Firmada, Buzz, su apodo en aquella época, como él mismo confirmó en sus memorias, que Harry le regaló aquella noche. Solo estuvimos fuera unos 15 minutos en total, pero fue tiempo suficiente para que su seguridad empezara a preocuparse. Mis amigos me vieron y empezaron a reírse. Según ella, después de muchas copas, el joven Harry le propuso salir a fumar un cigarrillo. Empezó a besarme. Fue apasionado, intenso. No llevaba puesto el cinturón y se nota cuando vuelves de un campo un poco despeinado. Los azotes se produjeron en un contexto ecuestre, el libro es una divertida interpretación del mismo. Por ahora, el príncipe Harry no ha hecho ningún comentario sobre el testimonio de Sasha Walpole. Su descripción es exacta. La verdadera sorpresa cuando vi lo que había escrito fue lo cierto que era. Desde el escándalo provocado por las numerosas revelaciones de sus memorias, especialmente condenatorias para su hermano Guillermo, el duque de Sussex ha mantenido un perfil bajo. Gracias por suscribirte.